María, ¿qué sientes? Platicame Ay, doctora No sé Me da pena ¿Te da pena? ¿Qué te da pena? Es que Yo lo admiro mucho y Yo siempre Escucho su programa de radio Usted siempre dice cosas Pues bien bonitas Cosas que Que me ponen a soñar Cosas que me metieron a salir adelante Victoria A mi mamá le va a dar mucho gusto Conocerla Ella también escucha su programa conmigo Es bien bonito Porque nos hacemos escenar Y Nos acostamos a soñar con sus palabras ¿Sabes? Tu mamá Es una mamá Bien bonita y bien buena Ella se hizo cargo de mí Es la mujer más valiente Que yo he conocido La más buena La mujer más valiente Yo la amo con todo mi corazón Ahora que llegue Usted la va a conocer Ya va a ver Bueno, pues ya la vi Y no me reconoció Es como si estuviera retrocediendo en el tiempo Exactamente Así es Victoria tiene una Una percepción Distorsionada de la realidad ¿Y qué vamos a hacer? Acabo de hablar con la doctora Maritza Ella Es psiquiatra Y sigue creyendo que lo mejor es que la ¿De verdad crees que sea necesario llegar a eso? Mira, no lo sé Es la recomendación de un profesional Y yo creo que Pues Que sí Que hay que hacerlo Ella me recomendó El mejor hospital psiquiátrico Pero Victoria Y es Es preciso Es internet inmediato No No voy a permitir que se la lleven Vamos a calmar No, no me puedo calmar Él se quiere llevar lejos a Victoria Mira, Andrés Yo estoy tan preocupado como tú Créeme Esta vez no somos enemigos No quisiera que fuéramos enemigos Estamos del mismo lado Y quiero que luchemos por el mismo fin Sí, pero por caminos diferentes Tú la quieres presa Yo la quiero libre Yo la quiero Sana Y asumo que tú también quieres eso De hecho lo sé Lo puedo ver Lo puedo ver en tus ojos Tienes la misma desesperación que tengo yo No, no la podemos encerrar La tenemos que Tenemos que buscar otra solución Es que no No podemos encerrar a la mujer que amo en un manicomio La mujer que amas No está aquí No está con nosotros Si tú no puedes pedir a esa Victoria que está allá afuera que te ame Que decida a cuál de los dos amar Porque no lo puede hacer en este momento Y dejarla aquí Sería perderla para siempre Encerrarla es perderla para siempre Yo lo sé Esos lugares no sirven para nada Tres Créeme, es lo mejor para ella Tienes que entender Hemos perdido a la mujer Hemos perdido a Victoria Y si no la mandamos allí a un tratamiento Tal vez nunca la recuperemos Eso aunque es romántico Créeme que así no funciona la vida A ver, no se trata romance El amor de las personas que la queremos La compañía La paciencia Eso es lo que la va a sacar de ese mundo Necesita apoyo No que la encerremos Tú sabes muy bien que yo la quiero No se trata de eso Te repito que yo no soy el enemigo Andrés Yo también estoy muy interesado En sacar a Victoria de ese mundo Donde decidió encerrarse Créeme Yo he pensado que es mejor Que permanezca dentro de sí misma Por lo menos ahí es feliz Ahí nadie puede dañarla Encerrarla no es una opción Yo opino igual que a vos Ella no necesita a nosotros, ¿no? Cuatro paredes, un loquero Y enfermeros que la maltraten Créeme, es que Esto no es una película de terror Si las cosas no funcionan así Por favor, entiendan Esto no son loqueros Es personal especializado en eso Que mientras más rápido actúen Más rápido van a curar Y nos van a regresar a la victoria Que todos queremos de vuelta ¿Pero cuánto tiempo piensas Que va a tomar esto? No sé Y no lo sé porque no soy el experto Pero quiero creer Que no va a ser mucho tiempo Porque a mí también Me entristece mucho esta situación Hola princesa ¿Cómo vas? Hoy vamos a ir a dar un paseo Vamos a ir a un lugar ¿Qué? Ese es un lugar en el que te vas a curar Y no te vas a volver Vas a ver, Vicky Vas a ser feliz Y nosotros vamos a estar allí contigo Sí Todo el tiempo, Vicky Andrés y yo nunca te vamos a dejar sola Bueno Vamos Pero, por favor Díganle a mi mamá Que la estoy esperando Ay, doña Chincha Siempre tan inoportuna Siempre estando donde no tiene que estar Y dejando de estar Donde se le extraña tanto Vicky Me ha hecho tanta falta Ahora que no está Tengo muchas ganas de verla Quiero decirle lo mucho que la quiero Y que luego vayamos a correr Y que me hagan mis nopalitos con huevo Raúl, Andrés Ya nos tenemos que ir Está bien Y que vas a estar bien Vas a estar aquí un tiempo Pero cuando salgas Tu vida te va a estar esperando Y nosotros también, Victoria Y vamos a volver a ser felices Sí, como la familia que somos Porque yo sé que tú has perdido mucho Pero también ganaste una familia Aquí estamos contigo Tienes una amiga Que siempre ha sido Más que una hermana Una hermana a la que tú nunca abandonaste No puedo creer que estemos haciendo esto La estamos abandonando No, Luz Clarita No la estamos abandonando Es por su propia vida Ay, eres muchacha Eres muy bonita para estar tan triste Victoria Vas a volver a ser libre Vas a volver a volar Te lo prometo Y no hay un cuarto solo para ella Pues sí los hay Pero para pacientes en otras condiciones Así como está Victoria Es mejor que esté acompañada Yo no creo que la compañía de un extraño Le haga mucho bien Victoria está interiorizada Hay que sacarla de ahí Hay que extrovertirla Es mejor que esté con alguien Disculpa, pero a mí se me hace muy raro Yo creo que en lugar de ser algo bueno Podrían hacerse daño Sí, exacto ¿Qué tal si esa compañera No se resulta peligrosa, agresiva o violenta? No, no, no Eso no puede pasar Porque los pacientes de este pabellón Son tranquilos No son agresivos ni peligrosos ¿Estás segura de eso? Sí, completamente Estos jóvenes han sufrido traumas Que no los convierten peligrosos Así que quédense tranquilos Victoria estará en las mejores manos ¿De verdad? Sí, es verdad ¿Me voy a poner bien? Te lo prometo ¿Mi hijo? Yo no te puedo regresar a tu hijo Te puedo regresar la cordura Bueno, pues Ya no hay nada más que hacer aquí Victoria ya está ingresada Y lo mejor es que nosotros Nosotros Tenemos que regresar a nuestras vidas Exactamente No Yo no sé cómo hacer eso No me puedo ir sabiendo Que ella está aquí solita Y en un lugar tan frío como este Eso es porque tienes la esperanza De un mañana En el que puedes regresar a visitarla Pero hoy Lo mejor es que nos vayamos ¿No me puedo quedar aunque sea en la silla? No No está permitido No sé cómo hacerlo Pensando en Chencho Él las necesita ahorita más que nunca Somos la familia que le queda Gracias, es loca Pero es muy linda Pero loca Pero linda Pero loca No sé No sé, no sé de qué me hablas No sabes por qué estás loca Yo tampoco sé nada porque Porque también estoy loca, como tú Qué linda, pero loca Es que no entiendo Mira, te voy a contar Rafael entró a trabajar en mi empresa Y luego fue a buscar a mi hijo y se lo llevó Él se llama Alejandro Y Andrés y Raúl me lo van a traer Pero yo me tengo que quedar aquí En lo que eso pasa ¿Cómo crees? Yo tengo que esperar aquí ¿De verdad? Mira Ya me puedo ir Porque ya me regresaron a mi hijo Mi amor Mi amor, te extraño mucho Te extraño muchísimo Muchísimo Mi dulce angelito Duérmete ya ¡Váganla! Sé tu mamá niña Sé tu mamá niña Te arrullará Duérmete, mi hijo, duérmete, ángel hijo, duérmete ya. 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 Duérmete. 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 Duérmete.